Ahora tenemos a Nayera, la encargada de analizar el congreso, analizar a los ponentes y analizar también a los asistentes. Bueno Ana, un día y medio, tú además ya habías asistido a la anterior edición de Coetur, por lo tanto eres casi experta en Coetur. Cuéntanos tus impresiones, haz un pequeño análisis y tú primero hacer análisis. Vamos a ver, el lema del congreso, los nuevos retos y adaptarnos, después de diez años de investigación del turismo rural creo que yo misma me tengo que adaptar. Nada de lo que ha pasado, vale ya, estamos ante un futuro desconcertante, incluso que da un poco de respeto, vale, hay que cambiar el destino, los contenidos, no solo los contenidos sino también dónde verter esos contenidos. Estamos en la era digital donde plataformas como Facebook ya quedan un poco obsoletas, entonces estamos hablando de nuevas plataformas, por supuesto Twitter sigue en pie, pero también estamos ya con bloggers, youtubers, tenemos otro campo abierto para verter esos contenidos en destino. En cuanto al congreso, la interactuación entre provincias, la interactuación entre administraciones, la interactuación entre empresarios y el aprender unos de otros creo que es el pilar básico de lo que hemos aprendido. A mí me da mucho miedo la generación del futuro, soy de letras y voy a plantear una ecuación que es x más y menos z igual a infinito, es decir, tenemos nuevos clientes, nuevos mercados, los millenial, está mi generación que es anterior a los millenial y está la que viene, también influenciadora porque como hijos también tienen sus requisitos a la hora de ir a un alojamiento o de consumir un producto de turismo rural. El infinito, las infinitas maneras de darnos a conocer y de ofrecer un producto nuevo, tanto en destino como en servicio. Para terminar, quiero una palabra, a ti que te gusta el emoturismo, ¿vale? El congreso es una experiencia, es una emoción, es un sentimiento, es una sensación. Dime una sensación, emoción, experiencia, lo que tú quieras para resumir, Coetur. Intensidad. Es buena, es muy buena. Es intenso porque en día y medio pone sobre la mesa la actualidad del sector, lo que se ha quedado trasnochado y los retos del futuro. Entonces, condensar todo eso en un día y medio es una labor que nos deja a los ponentes muy cansados, sobre todo a mí que me toca trabajar y hacer las conclusiones finales, un poco el análisis, pero también nos deja con un buen sabor de boca porque cuando no hay nada que hacer, pues estamos perdidos. Es el final, pero es que Coetur nos ha abierto las puertas para infinitas maneras de trabajar, infinitos senderos en los que caminar y sobre todo juntos, que eso es lo más importante. Muchas gracias Ana, que vayan muy bien tus conclusiones.